Bienvenidos a un nuevo vídeo, son las 9 de la mañana, es sábado, así que ya sabéis lo que toca Un lanzamiento de Nike, en este caso tenemos el lanzamiento de las últimas Nike Power of White El modelo que van a sacar va a ser el Zunkiger 5, que se supone que es para mujer, pero que vaya, nos da igual Vamos a ir a por él a muerte, por si no lo sabéis, en las redes sociales, Twitter, Instagram, he dicho lo que pienso sobre ese modelo Y llevo unos días ya detrás de él, bicheándolo, porque le tengo muchas ganas Sinceramente es de los modelos que más esperaba yo de Nike Power of White en este último año Así que vamos a intentar pillarlo, aquí tenemos las 3 notificaciones que me acaban de llegar, de que el sorteo se acaba de abrir Como ya sabéis, el sorteo se abre a las 9 en punto, se cierra a las 9 y media Vamos a meternos aquí, en la app de las Nicarap, a ver si carga Y... a ver si me deja entrar Vamos a ir primero a por el modelo negro De los 3 colores, mi modelo preferido es el negro, es el que más me ha gustado entre todos los que había Así que vamos a escribirnos, talla 45,5 porque yo creo que va a ser la más fácil de pillar y creo que me va a estar bien Confirmar, le damos a aceptar A ver si me pilla la huella, sí Venga, aceptamos Y vamos a intentar meternos en los otros dos colores Que... si no toca uno, pues... Ojalá tocan los otros Así que venga, vamos a irnos al verde Queda mucho tiempo, quedan todavía 26 minutos, por lo tanto tenemos tiempo de sobra Es lo bueno de los sorteos, lo malo es que es muy complicado que nos toque Sí, venga, aceptar Venga Metemos la huella Esto es un poco coñazo, pero vaya Que tampoco nos vamos a matar por poner dos o tres cosas y darle a aceptar Venga La blanca que es la que queda 45,5 también Esperamos A ver lo que dice Venga, ya lo tenemos Ya tenemos los tres modalos en la inscripción Es muy complicado que nos toque las zapatillas Pero como ya sabéis, esto funciona así Si tienes suerte, la pilla a retail Y si no, pues apagar, reventa si tienes falta Si no, pues... Como me he tirado yo prácticamente todo mi vida Sin poder pillarme ninguna zapatilla Y bueno Deciros que la reventa no creo que vaya a llegar a muy lejos, sinceramente Ahora está alta, pero porque la zapatilla ha salido solo en los white Y ha salido hace unos días Por lo tanto, la gente todavía no la quiere vender Y se está esperando Lo más seguro es que se queden unos 250 o 300 euros Y dependiendo del color El color verde pienso que va a pegar un bajón muy grande Porque de los tres colores es el más feo Y luego los otros dos colores, el blanco y el negro El blanco sí es verdad que sí se ha creado un poco más de hype Porque es como el principal de los tres colores de la colaboración Y el que más me gusta a mí, que es el negro Supongo que se quedará entre unos 250 o 280 euros No creo que llegue a 300 euros Antes de nada, perdonadme por el audio Porque sé que no se escucha muy bien Es porque estoy grabando con la cámara nueva Y en mi caso, la que me he comprado No tenía entrada para micrófono Entonces, pues Nos vamos a tener que conformar con el audio del micrófono de la cámara Que supongo que al final Acabaré comprando en otra cámara O intentaré hacer un apaño de alguna manera Para subir vídeos con más calidad Porque al final es lo que estamos buscando Tener una calidad más alta en el canal Y hacer vídeos que lleguen a mucha más gente Estoy intentando ganar un poco de tiempo Porque todavía no son y media Y estoy esperando a ver si sale ya el resultado del sorteo Y no toca la zapatilla Porque sería un puntazo traerla al canal Son menos 20 Y todavía no me ha llegado ningún correo de Paypal Ningún correo de Nike Así que ya sabemos el resultado de antemano De todas maneras nos vamos a meter Y vamos a intentar comprobarlo Por si se han retrasado o ha pasado lo que sea Siempre está bien meterse de todas maneras Aunque no nos mande ninguna logisticación Y vamos a meternos aquí en la sneaker up A ver lo que hay Vale Ninguna No nos ha tocado ninguna zapatilla Es lo normal Lo que yo os aconsejo Es que si estáis intentando ir a poner una zapatilla En la sneaker up En una tienda de No sé Foodlooker En Adidas La tienda que sea Si estáis intentando ir a poner una zapatilla Estáis haciendo cola Estáis no sé Mucho rato detrás de la zapatilla Y al final no la conseguís Lo que tenéis que hacer es Pensar que hay una probabilidad Muy 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 pequeña De que la consigáis Yo os digo que yo compro su print toda la semana Y sé lo que es estar ahí mano a mano Con la página Y que una semana tienes suerte Y te toca Otra semana te comes una L Y te va calentito No me enrollo más Y vamos a intentar pillarla en reventa Para traerla al canal Si no la consigo Pues estaré grabando esto para nada Y si la consigo Tendréis un vídeo muy guapo a continuación Así que A ver si hay suerte Y vamos al lío Han pasado unas dos semanas Desde que intenté comprar la zapatilla Como acabáis de ver No lo conseguí Y dije eso Que iba a intentar comprarla A ver si había suerte Y podía traerla aquí al canal Y al final he comprado dos Dos zapatillas de Nightmare of White El modelo este de TerraKiger 5 Sinceramente me encanta Es un modelo que a mucha gente No le ha molado nada Es más la reventa de esta zapatilla Ha caído bestial Desde aquel día que la sacaron La gente empezó a asustarse Y se acojonó Dijo Joder esto empieza a bajar Empieza a bajar Empezaron a vender Se hizo como una bola Y eso pinchó Que vaya Que está ahora por unos 200 euros Así Si la quieres vender Por las páginas estas De stock y eso Me parece que ronda los 200 290 euros te dan a ellos Si la quieres comprar Puedes comprarla entre unos 280 290 euros Por estas páginas Si te vas a Wallapop Vi todo ese rollo Las puedes comprar Por unos 220 euros Lo que pasa Estaba súper enmonado Con estas zapatillas Sobre todo las negras Estaba flipando Me encantaban las zapatillas Me daba igual Sinceramente Lo que se revendiera Las zapatillas Yo era porque me gustaban No porque No sé No era para revender Ni nada de eso Entonces Empezé a calentarme a la cabeza Y fui a comprármela Del tirón Conforme grabé Lo que habéis visto Al principio del vídeo Intentando comprar las zapatillas Y que al final no las consigo Me galenté Y empecé a comprarla Y empecé a hablar con la gente Y todo el rollo Hasta que al final Me dijeron Estaban sobre 300 320 En los primeros momentos De la reventa Y como fui tonto Y fui monado Con las zapatillas Hasta que La compré Porque las cosas como son Si hubiera ido con cabeza Me hubiera pasado como las blazer Que al final Las pillé Por unos 400 y pico euros Que está de puta madre Porque estaba hablando Que unas blazer Ahora están en unos 650 700 Y yo las compré Mucho después de la salida De las zapatillas Entonces Las zapatillas estas Si me hubiera esperado Ahora mismo Dos semanas después Que tampoco pasa nada Las podría haber comprado Por mucho más dinero Pero bueno Como me molaba mucho Y todo el rollo No me la quería jugar Y Estaba cegado Las cosas como son Iba súper ciego Por las zapatillas Y me las compré Y pagué lo que sea Pagué 270 euros Por el modelo de Las negras Y por el modelo de las blancas No es para mí Es para un colega Se las compré En 300 420 340 euros Que está bastante alto Ya estoy diciendo Que estos precios Ahora mismo Ni por asumo En dos semanas Las negras Están en unos 260 250 Si las queremos comprar En una página Como La pop Y eso Incluso por debajo La he llegado a ver En 230 Por ahí Y si las queremos comprar En stock Ya lo he dicho antes La podemos ver En unos 290 300 Por ahí Bueno Las blancas Si es verdad Que valen un poco más Las blancas Han subido un poquito No mucho La verdad Es que no mucho Pero como los 340 euros Que pagué Al principio 340 330 euros Ya no me acuerdo Como eso Seguro que no están Porque Están en unos 310 300 Como mucho Que está bien Pero que Que vaya Que si me hubiera esperado Una semanilla más Pues me hubiera salido Más rentable Y no hubiera perdido Dinero Las cosas son así Te calentas por las zapatillas Al final Te sale El tiro por la culata Pero Vamos con el unboxing Y a ver como Están las zapatillas Si merece la pena Haber pagado Lo que hemos pagado Por ellas Viendo como están Actualmente en reventa Vamos a hacer un unboxing Rápido de las zapatillas Porque al ser dos zapatillas Se pierde mucho más tiempo Que con una Aunque sea el mismo modelo Pero cambia el color Y también son Támites diferentes Así que vamos a abrirla Vamos a empezar Por esta de aquí Que no se la queda Empezamos por la caja Una caja Típica De zapatillas De De Nike De color naranja En este caso No tiene nada En la parte superior Donde En las Normales Que tiene Nike Vemos el logo En color negro Si no me equivoco O en color blanco La verdad es que Esta La caja esta Llevo ya muchos años Sin comprar una zapatilla De Esta Que son la azul Me parece Y todas esas zapatillas Vienen en cajas naranjas Y obviamente Lo que te llama mucho la atención Es que la caja Está rota Tiene un montón De agujeros Alrededor de toda la caja Esto Es el rollo Que le han querido dar A la colaboración Porque Aquí tengo La otra Esta es de la colaboración De DEN De Off-White Y ya sabéis La típica caja En color cartón Caja de cartón Sin ningún tipo de vinilo Por dentro Lo que viene siendo La pintura Y la pegatina Que tiene Por la parte de arriba Las cajas Normales De las zapatillas de Nike En color rojo Con el logo grande En blanco Sinceramente Me mola mucho la caja Porque Es un rollo distinto No es lo típico Que estamos acostumbrados a ver Y es lo que estamos buscando En Nike Por Off-White La verdad es que Si te compras una zapatilla En Nike Por Off-White Estás buscando algo diferente Y algo que no tiene nadie Y Y se ve reflejado en la caja En este caso Algo que mola mucho Como vemos No tienen la parte de abajo Ni la parte de arriba Los agujeros Solo tienen los laterales Lo biológico Porque Se podría No sé Se podría romper el plástico Protector que tiene dentro Y todo el rollo En general está muy bien La abrimos Por dentro No tiene ningún tipo de color Ni nada Lo que si vemos Es el plástico Bueno El papel protector De la zapatilla En color naranja Con las letras de Off-White Repetidas a lo largo De todo el papel El número 2020 No sé si lo hacen Porque a lo mejor Tienen pensado sacar Otra gama De esta misma línea De esta línea De Nike En 2020 Que sea algo similar A de Ten Pero más básico Sin llegar a tener Tanto hype Y vamos a abrirla Vamos lo típico El segundo plástico Protector Este que tiene El papel Este blanco Este es el color blanco Se puede decir Que es el color principal Sacaron atrás El blanco El negro Y el verde El verde Se ha quedado un poco más atrás Y el negro Y el blanco Están ahí Pero yo creo Que el blanco Es como el El top De este modelo Como estáis viendo El modelo es el de Night Zoom Terracaiger 5 Un modelo de Atletismo Un poco extraño Atletismo o trial No lo tengo muy claro Porque he mirado En unos sitios Dice que es atletismo Y en otros Dice que es trial Yo creo que es atletismo Sinceramente Pero os dejaré el modelo Por aquí Para que lo veáis Mientras que lo analizo Comparando este modelo Con el original Con el original De Terracaiger 5 Han cambiado Un montón de cosas Porque El modelo original Es muy básico La suela no tiene Estos pinchos Que es algo Que se lo han añadido No lo han cogido De antes La forma de la suela Todo esto de aquí Si lo han mantenido Es prácticamente la misma Donde ponen Eye Zoom En la parte de delante No sé si se lo puedo Ahí A ver si enfoca Bueno Esto si lo han mantenido Pero lo que es La suela Si lo han cambiado La parte de los pinchos Es totalmente diferente Y a un punto Muy bueno Y muy fuerte Porque no lo he visto En ninguna otra zapatilla De estas características Nos vamos al logo De Nike Que si lo han mantenido En el modelo original Vemos un logo En grande Que recorre Gran parte De lo que es Las zapatillas De la parte inferior De las zapatillas El Sbuzz Y poco más El resto Sinceramente Lo han cambiado entero Le han metido El segundo cordón Que Que a un curro Muy 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 chungo Porque tenían que hacerle Las agujeros nuevos Tenían que Cuadrarlo bien En la estética De las zapatillas Y ha quedado Y ha quedado perfecto Me parece que Han hecho un trabajo Increíble Con lo del cordón secundario Le han puesto por dentro El logo de Nike También En un rollo Como papel alba No sé si lo conocéis El típico De las cocinas Incluso la textura Es muy similar Pero obviamente No es ese papel Porque el papel De aluminio Obviamente se rompe Lo han cosido A lo que es Las zapatillas Y le han puesto Las típicas latras De NETS La que suelen poner En todas las zapatillas Bueno Suelen no Ponen en todas las zapatillas En el interior Y poco más Deciros también Que nos vienen Con La parte de detrás Sin la tira Que en el modelo original Nos viene como una tira Para Para ayudarte A ponerte la zapatilla Lo han quitado Y han puesto El logo de Nike Y Air Debajo Mola mucho El detalle ese Luego Lo que tampoco Me llama mucho la atención Es que él ha metido Un material Que puede dar Muchos problemas Si se moja O se va suciando A lo largo del tiempo Porque Es una especie De cuero Sin tratar Similar Al que vemos En el modelo De Airman 90 Profwhite En color negro Y en color Desert Lo dejaré por aquí La vista de reproducción Que tengo Porque tengo Las dos zapatillas En el canal Tengo un vídeo De las dos zapatillas En análisis Y en embossing Y eso Tiene el mismo material Que trae esas zapatillas Pero en este caso Mucho más repartido Por todas las zapatillas En el otro Solo lo vemos En la parte de delante Y aquí lo vemos A lo largo de todas las zapatillas Y en el talón Entero Como ya digo Este material Si se moja O se ensucia Es muy complicado De limpiar Porque es cuero Cuero sin tratar Y Al final Se va pudriendo Literalmente Vaya Se va desgastando Y se va deshaciendo Y Pues hay que tener cuidado Con esto Vamos a dejar La zapatilla esta blanca La vamos a dejar Por aquí Y vamos a abrir La otra Que es la mía Como veis La misma caja Obviamente Y aquí la instalamos El color negro Este es el color Que más me gustaba a mí Cuando lo vi En imágenes Y eso Que lo iban a sacar Primero vi el verde Porque todo el mundo Supongo que vio el verde Al principio Que fue la foto Que subió Virgil Firmando las Las Air Force En color azul Y tenía puesta Este modelo En color verde Y todo el mundo decía Esta colección Colecciones esas Bueno Al final Ya Ya Lo estamos viendo Y cuando vi el color Negro Me encantó Pensaba que iba a ser Una zapatilla Mala De Nike Pro White Que no iba a tener Una reventa muy buena Como es Lo mismo que pasó Con el modelo de Zoom El modelo ese Que salió Hace ya un año Así Que pegó un bajón Muy grande Y se quedó en 250 o 300 euros Le ha pasado lo mismo A esta zapatilla Así que tampoco Tampoco puedo hablar mucho Pero aunque la reventa Ya ha sido muy baja Porque ahora hablaremos Un poco sobre la reventa Que antes de que Nuestra zapatilla Que ha sido Un desastre La verdad es que Me encanta Llevaba tiempo Esperando una zapatilla Que fuera Muy diferente al resto Y que realmente Hicieran un cambio Muy grande Como el que hicieron En el modelo De Air Jordan Retro 1 Que como ya he dicho En otros vídeos Es mi zapatilla Preferida De todas las que hay De todo el Streetwear Y del High Beast En esas zapatillas Es verdad que se nota El cambio Entre el antes Y el después De ese modelo De Air Jordan Retro 1 Que es tan icónico Y tan simbólico De todo el mundo este Del Streetwear Y pensaba que No iban a volver a sacar Un modelo Que me llamara tanto la atención Como para intentar Comprármelo Porque realmente Me gustase De zapatillas Obviamente El modelo este De Blasher Me encanta El modelo de De Airman 90 Me encanta Por eso tengo A los otros dos Y el modelo De Vaporman No sé El resto de modos De Night Power of White En la gran mayoría Me gustan todos Pero Siempre Son Más amados Con la misma estética Y el mismo rollo En esta ocasión La verdad es que Han hecho un cambio Muy grande Porque podéis verlo Vosotros mismos Aquí os dejo la imagen Otra vez Del Terracaiger 5 Un modelo muy básico Y que nadie se esperaba Que hiciera una colaboración De Night Power of White Y han sacado esto Que es impresionante El cambio Delante y después Con las zapatillas Han cambiado todo Prácticamente Como ya he dicho Comparándolo al principio Con las zapatillas La suela Solo con la suela Han hecho un trabajo Impresionante Porque la suela original Era feísima Una suela De una zapatilla De atletismo Normalita Que no llevaba mucho la atención Una zapatilla De 100 euros Que valía para eso Para atletismo Para trial No lo sé exactamente Creo que atletismo Y han hecho esto Lo han puesto La suela esta de taco Con pinchos Por cierto Deciros que los pinchos No son de metal A ver si os vayan Para no llave Y decir Que los pinchos Son de metal No sé qué Donde vas con esto Por la calle Los pinchos son de goma Los pinchos se doblan No tiene mucho misterio Pero que Está muy conseguido Y mola muchísimo Si queréis ver más fotos De estas zapatillas De cómo quedan puestas Y eso Seguidme en Instagram Porque suelo subir fotos De todo lo que tengo De ropa Fotos que están bastante bien Os dejo ahora Al final del vídeo Algunas Y si queréis ver más Os pasáis por Instagram Lo dejaré abajo en la descripción Y lo único que os pasáis Para que veáis cómo quedan Si os molan Si no os molan Y a ver con qué Lo podéis combinar también Yo ahora mismo No tengo muchas cosas Como para combinarlas Porque Aunque son unas colores fáciles De combinar Pero Prefiero jugármela Y hacer algo Guapo Una combinación Con unos calcetines Rosas Y negros Y una camiseta rosa También No sé Algo me inventaré por ahí A ver dónde puedo comprar yo Ropa que Que te pegue Perfecta la zapatilla Que es lo suyo Ya que tiene una zapatilla Como esta Porque al final Esta es la zapatilla Que me voy a poner A diario Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Sobre este modelo De Nike for off white Si No os interesa Si pensáis Que ha tenido una revinta Demasiado baja Para un modelo Nike for off white No sé Lo que vosotros queráis Dejadme en los comentarios Le echaré un vistazo Y obviamente Voy a responder A todos los comentarios También deciros Que os suscribáis Si no lo estáis El canal tiene muy poco Lleva Dos o tres meses creados Y todo dicho Muchas gracias por ver el vídeo Dale like Como ya he dicho antes Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!